Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper, súper bien. En el video del día de hoy vamos a tener la reseña de un bloqueador solar con color, que es este de la Rose Posay Antilius. Este es un bloqueador que he estado probando durante ya varios meses, entonces ya les puedo traer aquí toda mi experiencia, comentarios, para que ustedes decidan si es que este es un producto que les interesa adquirir o no. Y bueno, antes de comenzar con la reseña, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si es que todavía no lo has hecho, que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subo en este canal sobre cuidado de la piel, cabello rizado y también maquillaje. También puedes seguirme por Instagram para que estemos más en contacto, se los dejo por aquí. Y bueno, vamos a pasar ya a la reseña. El nombre completo de este producto es Antilius XL Gel Crema de toque seco con color FPS 50+, y FPVA 28. Este es un bloqueador solar que tiene una combinación de ingredientes para protegernos del sol muy, muy amplia, muy buena. Yo siento que es una de las mejores fórmulas que he visto que a mí me gustaría ver en un producto, porque tiene tanto ingredientes que son los clásicos, los más investigados y más usados durante mucho tiempo, pero también de los más nuevos que están saliendo actualmente. Tiene abobenzona, pero utilizar abobenzona por sí solita no es tan recomendable en los bloqueadores solares, sino más bien una combinación de varios ingredientes para que le ayuden a estabilizarse a ese ingrediente en particular. También tiene Tinosorb S, Octocryleno, Mexoril SX, y bueno, les voy a dejar toda la lista de los ingredientes en la cajita de descripción. Tengo el presentimiento de que a lo mejor este bloqueador solar no vaya a estar disponible en Estados Unidos. Yo estoy en México, entonces no sé exactamente si lo puedes conseguir, porque tiene un ingrediente que no está aprobado para su uso en Estados Unidos. En Europa sí, pero en Estados Unidos tienen una regulación un poco más estricta con los bloqueadores solares. También contiene dióxido de titanio. Para mí es un bloqueador solar súper, súper completo, que nos va a proteger muy bien, tanto de rayos UVA, UVB, rayos infrarrojos y de la contaminación. Y yo me he estado inclinando un poco más por los bloqueadores solares con color, porque tienen estos dióxidos de hierro, que nos van a ayudar también a protegernos de la luz visible del sol, porque en especial esto es importante para las personas que tienen un fototipo de 3 a más para arriba, como es mi caso, que yo estoy entre el 4 más o menos, porque tendemos a desarrollar hiperpigmentación por alguna condición de la piel, que si nos salió un granito, que si nos dio irritación algo, y el sol nos va a causar que esa irritación se vaya a enrojecer y a poner café, y eso nos van a hacer manchas en la piel. Entonces, estoy tratando de probar varios bloqueadores solares con color que tengan dióxidos de hierro para protegerme también de la luz visible. Entonces, por esa parte, este es un bloqueador solar súper, súper completo. Además, su fórmula también promete que es antibrillo, tiene sílica, que eso permite absorber la grasita que produce la piel, y contiene también glicerina, que se supone que eso nos va a ayudar a que el producto se distribuya más fácil, que sea como más cómodo utilizarlo. El empaque es bastante práctico, la verdad es que es de mis favoritos, porque viene con un dosificador, bueno, la botellita así se puede aplastar, viene con su tapita, y viene con un dosificador que lo hace súper fácil, y práctico, que no se te derrama demasiado, como pueden ver por aquí ya se me derramó un poco, pero no desperdicias producto. Por eso sí me gusta mucho el empaque, tiene 50 mililitros, y una vez abierto, tienes hasta 12 meses para utilizarlo, que se supone que si utilizas bloqueador solar todos los días, la verdad, no te debería durar tanto, pero si eres como yo, que combinas o pruebas varios bloqueadores solares, pues a veces se nos van quedando rezagados algunos. La línea Ancelius de la Roche Fosay tiene muchísimos años en el mercado. Es una línea que tiene mucha investigación y tecnología detrás, por eso me da tanta confianza. Ahora, otro aspecto también importante para mí, es que es para pieles sensibles, y yo luego comencé a utilizar en diciembre, cuando hacía frío, mi piel estaba súper sensible por el aire frío, seco, y casi no soportaba nada, y este no me irritaba para nada. Entonces, por esa parte, creo que sí es muy, muy bueno. No tiene un precio aproximado dependiendo de dónde lo compres, yo les voy a dejar unas opciones en la cajita de descripción para que lo chequen, pero aproximadamente cuesta entre 400 y 500, 550 pesos aquí en México. Ahora les quiero platicar sobre la aplicación y cómo se siente en la piel durante el día. Para mí algo muy importante de un bloqueador solar es poderlo reaplicar al menos tres veces durante el día. En las instrucciones para utilizar este bloqueador solar, dice que se aplique de manera abundante y que se reaplique después de sudar, después de tallarnos el rostro, o meternos al agua, pero dice que es resistente al agua también. Las desventajas que yo le veo a este producto es que no absorbe por completo el brillo, de hecho queda una, como pueden ver ahorita en mi rostro, esta es una capa, ahorita me voy a hacer la segunda aplicación aquí con ustedes, pero no se seca por completo, no queda mate como promete el producto. También el producto se mueve, o sea, si te tallas con el cubrebocas, los lentes, vas a tener esa manchita de que donde alguna vez hubo bloqueador y ya después no hay, o como cuando también pasa eso con el maquillaje. Eso también lo veo una desventaja. Otra desventaja, dice que este producto es, bueno, lo que ellos prometen es que se puede utilizar muy bien debajo del maquillaje. Y eso, eso no es posible sin que se vea todo parchoso, o sea, montona el maquillaje, sobre todo cuando he querido utilizar corrector, o sea, ni siquiera maquillaje encima de esto, o sea, como corrector solamente en esta área. Y he probado, tengo tres, cuatro al menos correctores y ninguno queda un acabado bonito, terso, difuminado, o sea, te lo aplicas el corrector encima de esto y se empieza a mover todo lo de abajo muy feo. Vamos a comenzar con la reaplicación para que vayan, vayamos viendo, este, en tiempo real, cómo se ve la aplicación. Pero se supone también por su formulación que tiene glicerina y también tiene dimeticona que debería ser una aplicación muy suave en la piel. Ellos resaltan claramente que tiene un toque seco. La desventaja de esto es que se seca súper rápido el producto, entonces no te recomiendo que te pongas una gran cantidad y intentes difuminarlo en varias partes del rostro al mismo tiempo porque es imposible. Se va a secar, se va a ver feo, se van a ver las rayas, se van a ver las manchas, entonces es mejor poco a poco. Miren, esta es la cantidad que yo me puse ahorita. Esto solamente me cubre cuando es la primera capa un lado del rostro. O sea, la mejilla de este lado y de este lado voy a necesitar más, para la frente también. O sea, es un poco como espesa la fórmula, no te permite difuminarlo muy bien. Voy a comenzar a aplicarlo. Otra desventaja que también veo es con el color. O sea, no tienen variedad de colores. A mí este color me quedó súper bien. He batallado bastante también con esto de los bloqueadores solares con color para encontrar uno que no me quede demasiado oscuro, demasiado anaranjado, demasiado claro. Y este es un tono perfecto para mí. Pero si tú tienes piel muy clara, creo que no te va a quedar bien este bloqueador solar. Espero que se alcance a ver en la cámara. Me voy a acercar un poquito más. Pero se ve como si trajera un maquillaje de alta cobertura. Muy pesado en la piel. O sea, no es un tipo de bloqueador solar o de maquillaje que me gustaría usar diario. He intentado aplicarlo con brocha, con esponjita, con los dedos. De las mejores opciones es la brocha y los dedos. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero se me movió también en el maquillaje que ya tenía abajo o el bloqueador solar que ya tenía abajo. Si yo reintento aplicar este bloqueador solar tres veces, ya se imaginan la cantidad de de color que voy a tener en la piel. O sea, me gustaría la verdad que fuera una fórmula más ligera. O sea, de la Roche-Posay hay un producto que es el que tengo en la mira próximamente que sí es más líquido. Algo así creo que me gustaría más. Este para mi gusto es muy espeso y difícil de difuminar. En la barbilla es donde yo tengo como más problemas porque mi barbilla tiende a ser un poquito más grasa y ahí se me cae bien fácil el maquillaje que no está sellado y en este caso este bloqueador solar también. Se asienta muy feo aquí alrededor de las comisuras de la nariz. O sea, es un bloqueador solar que en cuanto al aspecto final sobre la piel a mí no me gusta. Creo que funcionaría mejor para pieles para pieles que tienen una tendencia a secarse más durante el día. Creo que este bloqueador solar les podría gustar. Sin embargo, si eres de una tonalidad de piel más clara que yo no creo que te vaya a quedar el color y también si tienes piel grasa aunque este diga que es para piel mixta a grasa que tiene acabado mate y que es de toque seco no te lo recomiendo. Es una lástima porque de verdad que tiene una formulación muy buena. Yo creo que este lo voy a comprar pero sin color porque está también la presentación que no tiene color y la fórmula la verdad sí vale mucho la pena de la mezcla de ingredientes de protectores solares que tiene pero en cuanto al acabado con color no me gustó nada. La verdad por esa parte no lo recomiendo pero sí recomiendo mucho la fórmula el que no tiene color. Así que sí voy a comprar a continuación y también el que tiene una textura una consistencia más fluida porque creo que algo así me gustaría más. Y bueno espero que esta reseña te haya sido de utilidad si es que tenías en la mira este bloqueador solar ya sabes cuáles son los pros y los contras que yo le veo a este producto en específico si es que tú estás interesado en comprarlo te voy a dejar en la cajita de descripción los links a algunas tiendas como Liverpool lo puedes encontrar en Liverpool también me parece que en farmacias del ahorro por Amazon si quieres explorar las diferentes opciones y comparar precios te voy a dejar los links en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por acompañarme en el video del día de hoy si te gustó este video no olvides regalarme un like me haces muy feliz te mando un beso enorme y nos vemos en otro video Bye Chau